Todos queremos conocer el futuro, no por simple curiosidad, sino como forma de ir acomodando nuestros pensamientos y emociones a lo que vendrá. Y para conocer el futuro queda cada vez más claro que no hace falta recurrir a adivinos, porque Dios, que es quien gobierna la historia, nos lo ha contado a través de sus profecías que inexorablemente se han ido cumpliendo en los tiempos que Él ha previsto. Aquí haremos un resumen de las profecías enviadas desde el cielo para ordenar nuestros pensamientos y emociones. Estamos en un tiempo histórico en el que vemos cómo se están cumpliendo las profecías bíblicas y extrabíblicas. Y en este video queremos trazar un esquema general de cómo será el proceso de aquí al final de la historia para ordenar el pensamiento de nuestros seguidores. El mundo ha vivido tres épocas y vivirá tres más, pero más cortas. La primera fue desde la expulsión del hombre del jardín del Edén y el nacimiento de Caín hasta el nacimiento de Jesucristo. Después de la caída de Adán y Eva, todo tipo de pecados se introdujeron en el mundo. Cuando Adán y Eva desobedicieron a Dios, significó que obedecieron a Satanás, que siguieron su consejo. Y ellos se convirtieron en objeto de él. Por lo tanto, el mundo estuvo bajo el dominio de Satanás. Él obtuvo un derecho sobre este mundo. Ahora todo le pertenecía a él y se convirtió en el dios de este mundo con dominio total. Todos los poderes de este mundo, tanto gubernamentales, militares y económicos, estaban bajo el dominio jurisdiccional de Satanás. De hecho, Jesús se refirió a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 12.31. Pero como el mismo Juan dice, Jesús vino a destruir las obras del demonio. Y así inauguró la segunda época. La segunda fue la época de la cristiandad, desde el nacimiento de Jesucristo hasta el siglo XVI o XVII. Esta es la edad en la que Cristo entra en el mundo y despoja del reino al enemigo. Primero ata a Satanás a través de la cruz su muerte y su resurrección. Y luego toma los bienes de Satanás e invita a los seres humanos a ser salvados. ¿Salvados de qué tipo de peligro? Del peligro del infierno. Porque los que están fuera del redil de Cristo necesariamente pertenecen a Satanás y su reino. Están bajo la ley del pecado. La cruz de Cristo abre el reino de Satanás, creando una apertura por la cual puede atravesar cualquiera y estar a salvo. Y entonces desde ahí vemos claramente la presencia de dos reinos. El reino de este mundo, que está completamente poseído por Satanás, y el reino de Dios en Jesucristo. Satanás entonces pierde las almas por Jesucristo y él no quiere eso. Y entonces inicia una revolución contra Jesucristo. La tercera época es entonces la rebelión total contra el cristianismo encarnado en el proyecto de un nuevo orden mundial que se oponga al orden cristiano que se instauró con la evangelización. Es la época en la que estamos, pero está llegando a su fin. El demonio y sus secuaces subvierten todo tratando de poner patas para arriba a la civilización cristiana. Comenzó en el plano de las ideas a través del humanismo y renacimiento. Y su objetivo es crear un nuevo orden mundial centralizando todo bajo un solo poder, el de la gente a su servicio. En eso estamos específicamente hoy. Un sistema industrial y comercial centralizado y concentrado en pocos actores. Un sistema financiero mundial que tratará de quitar la soberanía a todas las naciones. Un gobierno mundial bajo un dictador mundial no elegido. Y una sola religión, que sea una síntesis de todas las religiones. Responda al poder político mundial y reduzca a su mínima expresión los resabios que quedarán del catolicismo. Su mayor enemigo es la iglesia católica. Y para combatirla creó una rebelión a través de Lutero para dividirla. Y la infiltró a través de la masonería y el comunismo como está aprobado. Y a través de la revolución sexual que comenzó en la década de 1960. Mientras que desarrolló una espiritualidad directamente venida de los ángeles caídos. Para que quienes la sigan tengan un contacto directo con ellos. Nos referimos a la New Age. Y entonces la cuarta época será la de la contrarrevolución de Dios que ya ha comenzado. Porque la transición de una época a otra nunca es tajante. Es la que llamamos el final de los tiempos. Y en la que Dios hará una purificación del mundo y la iglesia para luego otorgar una era de paz como el mundo no vivió hasta ahora. La purificación comenzó ya para poner en orden su propia casa, la iglesia católica. Se produjo el destape de los abusos por parte de sacerdotes. El destape de la apostasía que hay dentro del clero. Y otros que le seguirán. Todo con el objetivo de limpiar a la iglesia de la mala hierba. Su madre, la Santísima Virgen, está teniendo una actividad como nunca, dando mensajes a decenas de evidentes, como ya estaba escrito en la Biblia que sucedería. En Hechos de los Apóstoles 2.17, Dios profetiza por intermedio de San Pedro, que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Su joven tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Algo ya profetizado en el Antiguo Testamento también por Joel 2.28. Y se nos ha revelado en Fátima que esta contrarrevolución será liderada por el Inmaculado Corazón de María, quien en esta etapa hará triunfar el plan de Dios pisándole la cabeza a la serpiente, Satanás. También se nos reveló que una etapa central de esta contrarrevolución es el aviso y el milagro, donde todas las personas del mundo recibirán una iluminación de sus conciencias, sabrán que Dios existe, verán sus pecados y serán llamados a la conversión. Esto fue revelado en Garabandal. Y mientras, los videntes de Medjugorje irán avisando de los siguientes eventos sobrenaturales que seguirán al aviso y al milagro. En la Biblia, esta parte de la purificación aparece mencionado como el juicio a las naciones que hará Dios, que vendrá sobre un mundo que ha perdido la fe y ha transgredido gravemente todas las leyes de Dios, que encajaría con lo mencionado bajo el rótulo de el castigo en los mensajes de Nuestra Señora de Garabandal. Esto le rechina a muchos católicos porque el maligno ha sembrado la idea, que no tiene soporte bíblico, de que Dios es tan bueno que nunca castigaría a nadie, ni siquiera a los malvados, y también que no hay infierno, que nadie se condena. Esta época se cerrará con los tres días de oscuridad, en que Dios usará a los demonios para purificar gran parte de la maldad del mundo, y con el encierro del demonio por la cifra simbólica de mil años en el infierno, cifra que quiere decir mucho tiempo. Y entonces llegamos a la quinta época, que será la era de paz luego del triunfo del inmaculado corazón de María, lo que algunos llaman también el reinado eucarístico de Jesús, que no se verá físicamente, sino que estará oculto como en la austria consagrada. Allí habrá un influjo renovado del Espíritu Santo, con un nuevo pentecostés. Habrá una restauración encabezada por un gran líder, el gran monarca, y por un papa santo, el papa angélico, que marcará el comienzo de un largo periodo de paz en el que toda la humanidad dará gloria a Dios y la iglesia florecerá como nunca lo he hecho. Es la época que clamamos cuando rezamos el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Los seres humanos que habitan este reino venán restaurados algunos dones que se habían quitado la humanidad luego de la expulsión del paraíso, y la tierra producirá mejores frutos. Y finalmente tenemos la sexta época, que es la del juicio final. Todos los seres que han existido serán liberados de la muerte y de sus encierros, para ser juzgados al final de la historia. Entre ellos Satanás, quien aprovechará este corto periodo para hacer un último intento de subvertir el orden de Dios. Aparecerá el anticristo persona más fuerte, y al final serán derrotados y enviados al infierno para siempre por Jesucristo. Ahora sí, presente físicamente como rey del universo. En resumen, a diferencia de hace diez años, hoy vemos con más claridad cómo se cumplieron y se cumplirán las profecías de Dios. Y entonces podemos hacer un recorrido por las distintas etapas en que transcurrirá la historia del mundo. La primera etapa vino luego de la creación, y fue desde la expulsión de Danieva del paraíso hasta el nacimiento de Jesús, donde el mundo fue gobernado únicamente por Satanás. La segunda etapa fue desde el nacimiento de Jesucristo hasta el fin de la cristiandad, donde se evangelizó el mundo y se fue construyendo la civilización cristiana. La tercera etapa es la revolución de Satanás para subvertir ese orden y crear un nuevo orden mundial, lo que está llegando a su fin. La cuarta etapa es la contrarrevolución de Dios, los llamados tiempos finales que están comenzando, donde vendrá el aviso a la humanidad y la purificación del mundo y la iglesia, finalizando en los tres días de oscuridad. La quinta etapa será la de la era de paz, donde la gente vivirá en un mundo renovado, con más dones y mucho más cerca de Dios. Y la última etapa será la del juicio final, la derrota definitiva de Satanás y el fin de la historia. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las épocas del mundo que indican las profecías. Y me gustaría preguntarte cuál es a tu juicio el punto exacto en que nos encontramos hoy. Ahora, en la descripción de este vídeo encontrarás los links al texto de lo que hablamos aquí, a nuestro canal alternativo, a la newsletter de Foros de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram que tiene materiales muy especiales. Y te recomendamos suscribirte a este canal haciendo clic en la campanita que dice todas, le des un me gusta a este vídeo y lo compartas con tus amigos. ¡Gracias!